Y ya ve que aquí en la Ciudad de México se implementó este operativo de Sembrino Conduce sin Alcohol. Bueno, pues ya están los resultados. Si hubo una disminución de decesos relacionados con accidentes automovilísticos, esto lo dio a conocer Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana. El operativo de Sembrino Conduce sin Alcohol contribuyó a reducir 34% las defunciones por hechos de tránsito en la Ciudad de México. En conferencia de prensa, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, ofreció detalles de los resultados del operativo. Del 8 de diciembre del 2021 al 12 de enero del 2022, se aplicaron 508 mil 875 pruebas AlcoStop para medir el alcohol en el ambiente al interior de las cabinas de los vehículos. La aplicación de 11 mil 913 pruebas de alcoholemia, 2 mil 213 personas con resultados positivos que superaron los límites permitidos de alcohol y que fueron presentados ante el juez cívico. 2 mil 7 hombres y 206 mujeres. Remisión de 2 mil 177 vehículos a depósitos vehiculares. El programa Conduce sin Alcohol de Sembrino contó con el despliegue de 805 policías y 123 vehículos en aproximadamente 23 puntos de revisión diarios. En jornadas diurnas y nocturnas, Omar García Harfuch amplió detalles sobre los resultados del programa Conduce sin Alcohol durante el 2021. Durante todo el año 2021 se realizaron un total de 653 jornadas con 2 mil 456 puntos de revisión instalados en las 16 alcaldías, en las que 9 mil 753 personas superaron el límite de alcohol permitido y aproximadamente 4 infactores por cada punto instalado con la remisión a corralones de más de 9 mil vehículos. El secretario de Seguridad Ciudadana estuvo acompañado del secretario de Movilidad, quien informó que la aplicación del alcoholímetro contribuyó a la disminución de mortalidad durante la temporada decembrina. Hubo 31 personas fallecidas frente a 47 el año pasado y 40. Esto implica una reducción de 34% frente al 2020 y 23% frente al 2019. Es importante el llamado a la ciudadanía a no consumir alcohol antes de conducir un vehículo, a no ir en exceso de velocidad y no usar distractores de mano. Con información de Frenar Güelles, Imagen.